Inventario 17B92-391 corresponde a una camioneta Chevrolet Venture modelo 2003 color vino Esta camioneta es una recuperación de robo Su fascia delantera tallada cuenta con la parrilla, su emblema, su faro derecho En el interior cuenta con agua, alcanzamos a ver la fascia tallada, su cofre, presenta varios rayones Cuenta con el faro izquierdo, su fascia como se encuentra Pasamos a la parte del motor Cuenta con su portafiltro de aire, cuenta con su batería Su caja de fusibles Cuenta con aceite de motor, el aceite es sucio Cuenta con rines de aluminio tallados Las llantas completamente desgastadas, su llanta delantera, la salpicadera tallada, su parabrisas no se alcanza a ver con daño Las puertas presentan varios rayones, el espejo completo, carcasa tallada Pasamos al interior Vestiduras de tela La camioneta es automática, cuenta con su estéreo Cuenta con tapetes Vestiduras en la parte trasera sucias Su fascia trasera presenta varios tallones Tapa cajuela también rayada, cuenta con las calaveras Calaveras derecha, estrellada, su fascia tallada Pasamos a su costado Pequeñas abolladuras, sus rines de aluminio, las llantas desgastadas Su espejo derecho completo Cuenta con su antena Su llanta delantera completamente desgastada El rin tallado